Creo que la eliminatoria completa estaba para cualquiera, ¿no? Tan estaba para cualquiera que termina avanzando Tigres con un empate en el global por su mejor posición en la tabla. Sí, fue pareja la eliminatoria, ¿no, Mario? Sí, pero te iba a mencionar algo, es decir, que es muy fácil analizarlo acá sentado en la noche con aire acondicionado. Al minuto 67 fueron los cambios donde mete todo el arsenal. ¿Cómo es posible en una liguilla que sigas con tu línea de cuatro? Es decir, Félix Torres y Doria, sensacionales, mano a mano, todo el partido. Pero después cuando mete a todos los que tenían que meter, siguió con la línea de cuatro como, vénganse, yo acá defiendo. Ahí, por ejemplo, un recurso, mete cinco. El Piojo hizo un gol, sacó a Guiñac y metió cinco. Es decir, hay que defenderse también. Él estaba pensando, al final, está eliminado, Santos. Es lo único que le reprocho yo de esta liga, de esta actitud, que es un buen entrenador. Pero hoy me hubiera gustado a mí eso. Yo esperaba eso. Bueno, no lo hizo, pagó la consecuencia. El gol de este hombre, Salcedo, fue un golazo. Y Santos se defendió como pudo. Finalmente no pudo sacar el resultado. Y Tigres, con esto, pues, es el equipo de los que llegan a la final. Está bajo del Atlas. Primero Atlas, segundo Tigres. No, León, León. Atlas, León, Tigres. Atlas, León, Tigres y Pumas, ¿no? Sí. ¿Se convierte en un favorito? A mí me gusta mucho lo de Tigres, pero no puedes descartar a León y tampoco al Atlas. Y en este momento tampoco a Pumas. Sí, es que por como están las cosas, así es. O sea, los ves parejos a todos. No, no parejos. Yo sí, yo me inclinaría por Tigres. Yo sí me inclinaría por Tigres. Del partido, yo creo que sería ingenuo de nuestra parte pensar que los dos juegos tienes que ir al frente de visita o de local. Eso es muy fácil decir no. Yo creo que de entrada, cuando vas de visita, sí tienes que medir un poco, entendiendo, mientras no te hagan tantos goles, y para el partido de vuelta, liquidar. A veces te sale, a veces no. Me gustó más lo de Tigres que lo de Santos, sin duda. Me gustó mucho más lo de Tigres que lo de Santos. Miguel Herrera vuelve a estar en otra semifinal. Se dice fácil y se dice rápido, pero no, no es tan sencillo. Y Miguel Herrera con América, con Monterrey, en su momento, con el equipo que le pongas, termina llegando a estas instancias. Con Tijuana. Tijuana también. Tijuana. Chelis. A mí me gusta porque el deseo sobrepasa la nómina. Es más el deseo de Tigres que su nómina. Es más el grupo de Tigres que algún sistema que prevalezca. O sea, hay valores que en estos cuartos de final fueron muy superiores a la nómina. Y entonces, eso tiene que decir mucho para cuando se formen los equipos o para cuando se comunique la idea del líder, qué es lo que tiene que prevalecer. Excepto en el América. Bueno. Ahí no contó la nómina. Espérame. Y Monterrey. En el Monterrey. Y Monterrey. Es muy claro, sí. Porque Tigres es el ejemplo de una gran nómina, pero un gran deseo. Verdaderamente un gran deseo. Quizá no con ese fútbol tan espectacular que esos jugadores pueden jugar. Pero es que el deseo, todas las bolas divididas las ganaban, todos los forcejeos los ganaban, todas las peleaban, todas se tiraban de cabeza, todos se abrían de pierna. Una verdadera cosa que es muy difícil ver en equipos de ese tamaño y que en estos cuartos de final. Dos grandes mueren por eso. Por no tener eso. Por no tener eso. Bueno. Uno es Santos y otro es América. No, no. América y Monterrey. No, no. Monterrey. América y Monterrey. No, no. Santos. Y Monterrey. Yo pienso que está hecho para otras cosas, que las cumple, esos objetivos los cumple. Pero los cumple también, que sigue subiendo, 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 subiendo y lo vemos en otras distancias. ¿En el partido de ida no jugó Marzano? No, no juega un gran partido. No, ni hoy tampoco. Y anota un golpe planero que fue la diferencia. Que yo creo que termina quedándose corto, ¿no? Sí. Después del 2 a 0, ¿tú entiendes que tienes que ir por más? Sí, tienes que ir por más. Y tienes que resolverlo ahí. Sobre todo que tienes enfrente a Tigres. Y Miguel entendió bien, corrigió bien, inclusive le alcanza con Guiñá, que marca siempre diferencia para cortar distancias. Pero creo que era prioritario o era más importante el que no te hicieran más goles, Santos, a tú intentar acortar la ventaja. Bueno, pues ahí está Tigres en semifinales y va a enfrentar al León, que le ganó 2-0 al Puebla. Bueno, escuchemos a los técnicos del partido de Tigres y Santos. Bueno, nosotros somos el equipo más joven de la Liga, ¿no? Por un amplio margen y estamos muy satisfechos con los jugadores del plantel que tenemos. Así que lo importante es que podamos tener tiempo de trabajar con ellos, que con mucho no lo hemos tenido. Y bueno, hay que reinventarse y vuelvo a insistir, la parte más importante del año para nosotros es el semestre que viene. Por más que queremos llegar a la final y tratar de salir campeones, nos quedan muchas cosas por jugar. Y vuelvo a insistir, me siento realmente orgulloso por la entrega, la disposición, la garra que pusieron los futbolistas hoy. Por el momento no se pudo jugar porque Tigres jugó muy bien. Por más que lo intentamos, seguramente tenemos muchas cosas para mejorar en el próximo semestre. Estoy muy contento por el trabajo que hicieron, sacando los 15, 20 minutos del primer tiempo allá en Torreón. Después el equipo fue otro y fue el que intentó ganar todo el tiempo, todo el tiempo. Fui a buscar el partido. Aquí desde que arrancó el partido fuimos a buscarlo, con la idea de ponernos arriba en el marcador. Pues aplaudir la actitud. ¿Tú consideras que este es el equipo de mayor jerarquía y al que se le podría poner esa etiqueta de favorito? No lo tengo que decir yo. No pasa porque lo digamos nosotros. Sabemos la institución a la que pertenecemos, sabemos el liderazgo que tiene este club, lo que ha hecho en muchos años, pero no lo tengo que decir yo. Eso le corresponde a ustedes, los medios, a la gente. Nosotros vamos a ir, como se los dije, paso a paso. Bueno, el piejero era inteligente, se lava las manos y dice, lo tienen que decir ustedes, la gente, el público, los medios, si somos el equipo favorito o no somos el equipo favorito. Sí. ¿Sí? Sí lo es. Sí lo es, bueno. No, pero además con el equilibrio que se ha confirmado, equilibrio de fuerzas, empezó muy floja la liguilla. No hay que recordar que hay dos partidos del miércoles. Terrible. Están espantosos para hacer liguilla, ¿no? Sí. Pero ha ido ascendiendo y con lo que están haciendo los Pumas, el Atlas, bueno, en toda la campaña, y Tigres y León, cuyo potencial ya se conoce, ¿a quién señalas como favorito? Sí es cierto, Tigres y León, en teoría el que avance ahí, saldrá como favorito en la final ante el que sea. Pero ya no puedes descartar a ninguno para campeón. O sea, se ve más equilibrada que nunca esa liguilla. Y me gusta lo de Almada, me parece certero su diagnóstico. Yo vi al Santos Laguna jugando como pudo ante un adversario con más argumentos. Es cierto, se pone 2-0, pero ahí empiezan a jugar los Tigres en el de ida, ¿no? Y después ya no te dejan jugar igual cuando los Tigres funcionan bien. Bueno, curioso, Roberto, que él diga... Te podían haber empatado en Torreón, ¿verdad? Podían haber empatado. Hay que reinventarse. ¿Quién? Almada. Bueno, no sé si se refiere a él mismo. El Santos Laguna es de los equipos que mejor se ha reinventado desde hace varios años, ¿no? Es increíble cómo salen jugadores, llegan otros y sigue siendo un equipo de competencia de liguilla. Nada más un equipo que sabe jugar las liguillas. Hoy simplemente cualquiera pudo quedar fuera. Si puedes pensar que pudo atacar más el Santos, lo que dice Mario, bueno, es que lo decimos porque cayó el golazo de Salcedo. Pero qué llegadas tuvieron los Tigres con todo el arsenal que manda a la cancha Herrera. ¿En dónde están las grandes llegadas de Tigres? Entonces, el Santos estaba controlando el juego, trataba de salir jugando, simplemente viene el zapatazo, el golazo que define las cosas. ¿En qué se equivocó Almada, Mario? ¿Se equivocó? En eso. En eso porque es un equipo joven, como muy bien lo dijo, pero no tiene recambios, revulsivos, no tiene jugadores que en verdad te desequilibren. Tiene Osejo, tiene a Lozano, este metió a Taubán, este metió a González. Es decir, tiene otras armas. Es otro plantel. Bueno, como es otro plantel, pues defiéndete mejor, es lo que no me gustó. Es decir, confió demasiado. Ah, meto a Lozano y meto a Osejo. Espérame. Tenía un carrillo, un chico carrillo que juega bien, pero es un jovencito. Al mismo Rodríguez, a central Rodríguez. A central Rodríguez de toda la vida. Nada más, mete a Rodríguez y hace una línea de cinco y me defiendo y a ver, vente, porque lo que dice Roberto tiene razón, no es tan claro, Tigres. Pero sus jugadores por sí mismos hacen goles. El diente, Guiñac, Carlos González, Quiñones, por favor, Taubán. Se la jugó con todos ellos, con un volante defensivo, de lateral izquierdo con Aquino, es decir, con quién defendía. Un volante defensivo que se le lastimó de inmediato. Se le lastimó. Sí. Recién hechos los cambios, Pizarro de inmediato dice no puedo y entra Dueñas que también garantiza. Acababa de salir Carioca. Sí, acaba de salir. Hazme el favor. Es correcto. Bueno, pues los Tigres están ahí en semifinales, como decía Paco Gabriel de Anda. No sé si sean favoritos, pero sí es un equipo complicadísimo. Claro que es complicadísimo, porque además de que tiene calidad, no es fácil para Miguel Herrera o para cualquier técnico llegar a un equipo que tenía una tradición, que ya tenía un sello. Por cierto, es el único técnico mexicano en la Liga. Sí, por cierto, por cierto. Bueno, ya por lo menos hay cuatro. Muy meritorio. El 25%. Muy meritorio. Hemos ido aumentando el cuarto porcentaje. De acuerdo, pero llegar a un equipo que tenía el sello del Tuca Ferrer. Se lo cambió, se lo fue cambiando poco a poco. Fue agregándole cositas, ¿no? A Guido lo ponía de Líbero, con línea de cuatro, con línea de cinco, buscando opciones. Guiñaki estuvo mucho tiempo lesionado. Tobán, Tobán le estuvo mucho tiempo fuera. Miguel Herrera. El diagnóstico que hizo. Sí, te habla de que ya hay una muy buena relación con Miguel. Y claro que pones a Tigres como favorito, porque León puede ganar, habrá que ver lo de Atlas, hay que ver hasta dónde le alcanza a Pumas. Yo sí pongo a Tigres como favorito, porque además de tener mucha calidad, tiene un técnico con mucha experiencia, que es ganador. Y el estar prácticamente eliminado y que hagas un gol en los últimos minutos, es una inyección de ánimo, que en la liguilla es fundamental. Yo creo que le encontró la mejor posición a Pizarro. A mí me gusta mucho más Pizarro haciendo esto. El de hoy es un partidazo, porque la central de Tigres tiende a desordenarse. La salida es más clara con Pizarro. La salida es más central en el arranque, claro. Salida más clara, pero además ubicas a los otros. La lectura del juego es otra cosa. Y no era fácil modificar en un equipo que tenía 10 años jugando a lo mismo y con magníficos resultados. Sí, a eso me refiero del diagnóstico, porque le dio velocidad a un equipo que ya no era tan rápido. Es decir, ya era lento. Ahí le da velocidad, más profundidad, le da velocidad. Cambió la posición a Aquino. Es correcto. Metió una línea de cinco, le fortalece los laterales volantes, el Chaca, Aquino. Es decir, le dio eso. Eso es un diagnóstico muy difícil. Y yo creo que es, con todo respeto para todos, es el más preparado ahorita, el de más experiencia en esa liguilla. Se ve el intento muy claro desde hace rato, y ya está fructificando, de elaborar menos. Ese cambio lo viste de inmediato con Herrera. O sea, no jueguen, elaboraban muy bien con Ferretti, pero eso hacía también que en la parte final se tornaran más predecibles. Con Herrera desde el principio era, vamos a profundizar, vamos a atacar más rápido, con muchas imprecisiones. Sí, transitaba muy rápido la línea media. Han ido mejorándolos. Sí.